Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a una de nuestras clases. En esta ocasión, nuestra primera clase de Lidioma MAM. Espero que tengan listo su cuaderno para que juntos repasemos el vocabulario correspondiente a este día. Nuestro primer vocabulario tiene por nombre que, chit, ch, och, que significa la naturaleza. Intentaremos dar pronunciación a las palabras que se les dieron como vocabulario para que ustedes puedan repasar en casa también. Así que sería perfecto que en esta ocasión ustedes escuchen la pronunciación y luego la vayan haciendo después de mí. A. Agua C. Árbol T. Arcoiris N. Río B. Barranco B. Bosque C. Berrumbe C. Estrella Véj C. Flor C. Fuego C. H. Granizo C. hierro C. Hoja C. Humu Majab, Lago, Jual, Lluvia, Muj, Nube, Iquiej, Sol. Espero que ustedes puedan practicar estas palabras en su casa y que también puedan realizar el vocabulario tal y como se les indicó en la hoja de trabajo y a su vez puedan elaborar el álbum que se les solicitó. Muchas bendiciones chicos, que Dios esté con ustedes siempre. Hasta una próxima.